Para representar las demandas del pueblo aymara, asumieron ocho consejeros del Área de Desarrollo Indígena, Adi, de las comunas de Putre y Camarones, en la región de Arica y Parinacota. La ceremonia la encabezó el intendente subrogante de la región, Ricardo Sanzana, el gobernador de Parinacota, Roberto Lau, la directora regional de Conadi, Carmen Tupa, entre otras autoridades y representantes de la comunidad indígena. Como es tradicional para comenzar un nuevo ciclo, se procedió el inicio de la actividad con una pagua, donde además se armaron los aguayos, tipo mochila, que cada uno de los consejeros y consejeras deberá cargar simbólicamente en la responsabilidad asumida con la comunidad indígena. La directora regional de Conadi, Carmen Tupa, explicó que esta investidura es el inicio de un nuevo trabajo en conjunto con toda la comunidad en sus territorios. En esta ceremonia vamos a investir ya a nuestros consejeros CLA y Adi, sabemos que estos consejeros indígenas van a representar a su territorio para hacer un trabajo con sus comunidades indígenas, también con la participación de toda la población de sus comunas, donde ellos representan. Por eso nosotros estamos acá de una forma simbólica, donde los anteriores consejeros le pasan el mandato a los nuevos consejeros que fueron elegidos ahora y que harán su trabajo 2017-2018. El intendente subrogante, Ricardo Sanzana, fue enfático en su discurso en reforzar aún más el nexo de gobierno y las comunidades indígenas, eliminando las barreras ideológicas y geográficas. Estas son las formas que nosotros hemos entendido como gobierno y que debemos relacionarnos. Si bien es cierto, como hemos dicho, todos y cada uno somos chiles, también tenemos que aceptarnos y entender y desarrollar las distintas culturas que forman este país. Y en este caso en particular hemos participado de esta asunción de nuevos consejeros y la verdad es que estamos muy contentos, esperamos trabajar de manera muy unida con ellos, esperamos que ellos también sean capaces de trabajar más allá de las diferencias, como lo dijimos en nuestras palabras. En ambas comunas fueron elegidos cuatro representantes, pero uno de ellos es además consejero nacional Aymara. Para la comuna de Camarones los consejeros son Patricio Apata, Marcela Gómez, Vilma Godoy y Sergio Viza. En Putre, en tanto, asumen los siguientes consejeros Cicto Blanco, Arsenio Cáceres, Tomás Laras y Delia Condori. El consejero del Área de Desarrollo Indígena, Tomás Lara, quien nuevamente fue elegido, explicó que la unidad y coordinación son acciones fundamentales en esta nueva senda. Es una gran responsabilidad el asumir este cargo, lo importante es poderlo llevar de la mejor forma, por supuesto en el acto de la unidad y de forma bien coordinada con todas nuestras autoridades. Las áreas de desarrollo indígena, ADI, son definidas como espacios territoriales determinados en los cuales los órganos de la administración del Estado deben focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan en dichos territorios.